Como querer bajar a pedradas una estrella fugaz Como querer encontrarse un humano sin antipaz Como decir que Hitler murió en paz y que el guasón jamás usó un disfraz Como decir que Madona es puritana y con ser evadural O asegurar que Donald Trump vive en un departamento inmoral Y que Lucía y Lavero se adoran y que Pablo y Torquís cantan la nueva globa Así de ilógica es mi vida sin ti Así de irónica Así de esmulgida Así de absurda es mi vida sin ti Como un bronceador En casa de esquimales Así de ilógica es mi vida sin ti Como encontrarse un monumento de Bush en plena Habana O asegurar que fue cerrata el compositor de Bananas O que subsista un poeta sin ventana O un optimista que no crea en mañana Así de ilógica es mi vida sin ti Así de irónica 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 es mi vida sin ti Así de irónica 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 es mi vida sin ti Así de irónica es mi vida sin ti Como un bronceador En casa de esquimales En casa de estimales, así de ilógica es mi vida sin ti, como un bronzador en casa de estimales, así de ilógica es mi vida sin ti, así de irónica, así de estúpida. Gracias por ver el video.